Las mujeres, las feministas, tenemos también que hablar de la paz. Qué valiente, qué valiente ha sido, ministra Belarra, qué valiente ha sido... Qué valiente ha sido al defender la paz en el único momento en el que es difícil defender la paz, que es en la guerra. Pero claro, es que si no hubiese una invasión criminal intolerable por parte de Putin a Ucrania, si no hubiese millones de desplazados, más bien desplazadas, porque ese rostro es el de las mujeres y las niñas y los niños, que son quienes sufren las peores consecuencias de todo conflicto bélico, no lo decimos solo las feministas, lo dicen Naciones Unidas, lo digo por los ignorantes de la extrema derecha que están estos días preguntándose si esto también es verdad. Si no hubiese una criminal invasión por parte de Putin a Ucrania, no sería necesario hablar de paz. Si no hubiese guerra, no sería necesario hablar de paz. La única forma real, efectiva, eficaz de pararle hoy los pies a Putin, la única forma eficaz de ayudar a los hombres y mujeres de Ucrania, la única forma eficaz de estar al lado del pueblo ucraniano y pararle los pies a Putin, es defender la diplomacia de precisión, la altísima política, como decía el expresidente Zapatero, defender la negociación, la observación internacional de ese diálogo que se está produciendo entre los enviados del gobierno ruso y del gobierno ucraniano. ¿Cómo puede ser que estén negociando solos, sin la Unión Europea, sin Naciones Unidas? Necesitamos protección a esas negociaciones para que el alto del fuego sea inmediato, para que las armas se callen.